Hola a todos y bienvenidos de nuevo a False Friends El miércoles pasado hablamos de un False Friend muy común que la gente de habla latina dice cuando hablan inglés que es decir, assessors en vez de advisors Assessors en inglés, recordad que no es asesor sino que significa evaluador o examinador El False Friend del cual os voy a hablar hoy también es muy común y es decir, station I like the station more than the summer Esto no está bien Estáis pensando en castellano, en catalán que decimos, me gusta más esta estación que el verano me agrada más esta estación que el estiu pero en inglés, station no se usa en este sentido Station tiene muchos significados pero los que se usan más sería estación de bus, de metro, de tren o la emisora de radio I like this, radio station Pero si queremos decir primavera, verano, otoño o invierno estación en este sentido hay que decir season I like the season more than the summer Recordad que es season y no station No os preocupéis Cada miércoles más y mejor Aquí, en el blog de Amanda.com No os preocupéis, en el blog de Amanda.com No os preocupéis, en el blog de Amanda.com